El lleno de orgullo, Fernando Botero En el año 2008, Juanes conquistó en una sola noche 5 Grammys latinos. Juanes fusionó la música popular y con su camisa negra y el eslogan Se habla español, ha logrado que Colombia suene fuerte en el mundo. Además de su talento musical, Juanes ha liderado campañas en favor de las víctimas del conflicto colombiano, por lo que recibió el Premio Nacional de Paz en el año 2009. Ese mismo año se hizo ganador al codiciado Grammy Anglo. Este premio es como recibir la bendición del mercado de la música estadounidense.